Como parte de las acciones que realiza la Fiscalía General de Quintana Roo en combate a la venta y distribución de drogas, agentes de la Policía Ministerial Investigadora cumplieron una orden de cateo en un domicilio localizado en la región 234 de Cancún con el apoyo del personal del 64 Batallón de Infantería así como la Policía Estatal. Durante el cateo se aseguraron algunas dosis de marihuana mientras que elementos de la Policía Estatal que resguardaba el perímetro detuvieron a dos sujetos que alteraban el orden público.